Lola 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 L Tu eres la única en mi vida Que alumbras mi porvenir Porque me curas la herida Y no me dejas sufrir Y no me dejas sufrir Y no me dejas sufrir Tienes que quererme corazón Y mi también tienes que quererme Tienes que quererme corazón Ay, quiere me morena, te adoro Tienes que quererme corazón Ay, 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 que yo te quiero Tienes que quererme corazón Mira que tú eres mi lucero Tienes que quererme corazón Si no me quieres por mí me muero Tienes que quererme corazón Corazón te quiero, corazón te adoro Tienes que quererme corazón Porque siempre eres mi tesoro Tienes que quererme corazón Tienes que quererme corazón Es una buena cosa baila Como lo baila Pa' tu mamacita Que te quiero El bajo tremendo Del doctor Jesús Emelial Tienes que quererme corazón Misita mía tienes que quererme Tienes que quererme corazón Ay, quédeme morena, te adoro Tienes que quererme corazón Ay, 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 que yo te quiero Tienes que quererme corazón Misita que tú eres mi lucero El sabor De la nueva banda De Chico Cervantes Vamos a Miami No, Miami No, Miami No, Miami Cervantes Noticias Y Más Cero Tapa